A fin de que más empresas puedan certificarse en liderazgo ambiental para la competitividad, desde 16 de junio la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ofrecerá una plática informativa dirigida a hoteles y restaurantes. En rueda de prensa se informó que el evento se llevará a cabo en el Salón de Capacitación de la Cámara de Comercio de Mérida de 10 de la mañana a 1 de la tarde y será un evento gratuito. Asimismo, se indicó que el Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad busca promover el desarrollo de capacidades en las empresas para que por sí mismas desarrollen proyectos de coeficiencia que les permitan mejorar el desempeño ambiental y generar ahorros económicos. Durante el evento también se informará sobre el Programa Nacional de Auditoría Ambiental Distintivo S, el cual contribuye a impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador, preservando el patrimonio natural al mismo tiempo que genera riqueza, competitividad y empleo. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision, 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 Notivision.